Estando en mi banca, dejé el lápiz y las notas del cuaderno, la vista busco. No sé que en infinito ciego, y vi sin querer uno a uno a mis compañeros, para advertir en el rostro de ellos, una ilusión que sabe a ansia y sabe a duelo, como aquel que migra a un futuro luego. Ya nos vamos, un ciclo termina, se siente el aire, el dolor de despedida. Hoy dejamos la escuela, nuestra casita de juego. El aulea de nuestro encuentro, allí se pasean los recuerdos, de los niños chiquitos que ahora empieza un nuevo vuelo. No estés triste, maestra, nuestros inquietos a otra vez llegan, recuérdanos con la sonrisa que dibujaron nuestras ocurrencias. No estés sola, maestra, decidirán las sobradas experiencias y otras travesuras dibujarán carabatos en tu cabeza. Se me pasaron los años, se me ha pasado la vida, entre estas aulas queridas. Entre sus cuadras y ortografías, me voy, ya lo digo, pero algo de mí también se queda. La memoria es como un libro donde retrato tantas vivencias y aquí les dejo huellas. Que transitaron del patio hasta los columpios, que llegó la pizarra que relevó en su riqueza la sirena. Me voy, ya lo digo, pero algo de mí también se queda. Mis días de niños, los proyectos, las metas. Se quedaron las tristas, también algunas penas. Me llevo la flor de la ternura y dejo sembrada amistad sincera. Me voy, ya lo digo, mi recuerdo. Dios, me traeré hasta aquí cuantas veces quiera. Porque fui alumno, que nace y empieza. Porque fui voz, fui alma y entrega. Porque yo me voy, pero algo de mí también se queda. Adiós, amada y vuelve.